Has hecho bien, compadre. Ya no le des más vueltas. Bueno, yo... Yo sentía que era lo que tenía que hacer, pero... No sé... Ojalá que mi hijita piense lo mismo, ¿no? Ahí está tu chula, mira. ¡Holi! Hola, hola, hijita, hola. Hola. Por favor, siéntate, siéntate aquí. Ay, hijita, tengo algo que decirte. Ay, cuando hablas así me asustas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo... Yo te he reconocido legalmente como mi hija. ¿Cómo legalmente? En unos días... Tú ya no te vas a llamar... Maripaz Contreras. Vas a pasar a llamarte... Maripaz Lara. Gracias. Y no sabía, no te esperaba... Pero sí me hacías falta... Cuántas historias que nos perdimos... Con ustedes... Maripaz Lara Contreras. ¡Qué bonito que habías reconocido a tu hijita! Sí, qué bonito. Oye, pero para ser sinceros, el apellido... Lara no pega con Maripaz, ¿eh? ¿Qué habla, Félix? Mi apellido es recontra musical... Lara, Lara, la, 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 la... Así es, compadre, muy bien. A mí me gusta. Gracias, hijita. Vamos a brindar con un jonquecito. Sí, vamos a brindar con un jonquecito. Sí, claro. Qué buena idea. Sí, no. Tú no, hijita. Tú no. Muchas gracias. Nuevo apellido de Maripaz. Así es. ¿No era tan jonquecito? No, no, gracias. Y los hippies de rigor. Sí. Sí. Primero, salud. Salud, salud. 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 Tres horas por Maripaz Lara. Y... ¡Bra! ¡Rip! ¡Rap! 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 ¿Cómo que quién tomó la foto? ¿Eh? Ella, pe, ella tomó la foto. No, 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 no pegas para, por favor. Ni que eso fuera un selfie, pe. De sano también. Parece nuevo, ¿no? Hoy también tú lo dejas ahí en un lado y pones automáticamente que ya está. Gaspar, 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 por favor. ¿Quién es el experto en videoclips? Dime, ¿ah? ¿Quién es el experto acá en luces, cámara, acción? ¿Quién está más cerca del estrellato? ¿Ah, qué? Tampoco te tiras la pan, no. No, es que la verdad es lo que te estoy diciendo, Gaspar. Mira, mira, mira. Ese ángulo solo se logra si una mano agarra la cámara o, en este caso, el celular. ¿Puede ser un empleado del hotel? Ah, ¿y si es un empleado? No, no, o sea, no quiero meter cizaña, pero si es un empleado alto, formido, fisicudo, guapo. Ay, no, 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 ya, no, respeta, 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 porque me estás diciendo que tu tía se ha metido en un cuarto con otro hombre que no soy yo. No, 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 a mí no me gusta hablar mal de mi tía, pero yo a las pruebas me remito. Mira lo que, mira lo que estás diciendo. ¿Qué cosa? ¿Ah? Este es tres paquetes, por favor. Yo te voy a demostrar que estás equivocado. Ahí está muy cerca. ¿Qué inventas, te? ¿Te ves? A ver, agarra, agarra. Más o menos. Ajá. Por ahí está. Por arriba. Ahí está. Yo ahí estará. ¿Cómo te gusta perder el tiempo, no? No, no, no. Ahí está. Acá, acá es la vaina. ¿Ahí? Ahí. Baja tu bala izquierda un poquito. ¿Esta? Ahí está, esa. Ahí. ¿Ahí? Ahí está. Ya la tenemos. ¿Cuánto? Lo puso sobre un mueble. Ah, qué cosa? No, 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 Gaspar. Gaspar, mira. Esta foto está tomada, ¿sabes cómo? De manera así, picada. ¿Cómo hizo mi tía? Para que el celular no se caiga. ¿Le puso buta percha? No, seas sano, Pé, Gaspar. No, no. ¿Y la sonrisa? Dime, la sonrisa que tiene ahí en la foto. ¿Me está coquitando a mí, Pé? ¿A ti? Sí. O al que le ha tomado la foto, que por lo visto es alto. Mira, mira, es alto. ¿Y si es una amiga? No, eso no te lo pides, Pé, Gaspar. Y se ve que es fornido porque no le ha temblado la mano. Está bien enfocada, bien enfocada está. No. No, no puede ser. No, Pé, Gaspar. Lo siento mucho, hermano. No puedes tapar el sol con un dedo, Pé. No, mi Teresita no me puede hacer eso. Aparte, nos vamos a casar. Nos va a poner en riesgo nuestro matrimonio. Gaspar, por favor, ya. Concéntrate en chambear. Ya después piensas en eso. Ya después lo soluciono. Es que no puedo, no puedo, no puedo concentrarme, joder. Voy a llamarla mejor. Por teléfono, no. No, no, no. No, que va. Así no se solucionan las cosas, por favor. Ya, te lo digo yo, que tengo la experiencia. Después hablas con ella, face to face, ya está. No puedo esperar. Tengo que llamarla. Ah, andate. O sea, es que, haz lo que quieras, ya. Allá tú. Hola, Gaspar. ¿Dónde quedó el príncipe de Wacanda, mi bomón de chocolate? ¿Dónde te dicen, Gaspar? ¿Sí, qué? Váltale. ¿Cómo va tu viaje? Maravilloso. ¿Así? A ver, cuéntame. Ya será cuando llegue. Ahora estoy un poco cansada. Me pasé toda la noche despierta. ¿Por qué? ¿Qué has estado haciendo? Ah, tantas cosas. Amor, prende tu camarita para verte a la cara. Hace rato que no te veo. Gaspar. ¿No escuchaste? Estoy hecha un desastre por falta de sueño. Ya falta poco para que nos veamos. Bueno, te dejo. Quisemor. Amor. Amor. Aló. Me cortó. Manito, yo creo que mejor te vas acostumbrando a esa palabra. Esa palabrita. Me cortó. Esa frase. La señal, seguro la señal. Más de un anticucho. No quiero. 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 No quiero.